La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauco y la Alcaldía tomaron la decisión de realizar la desinfección de los barrios de la capital araucana, luego que se presentara un caso de COVID-19 en un trabajador de una empresa petrolera. Sí, iniciamos a partir de hoy en la comuna número uno, con dos barrios, Libertadores y el barrio Miramar, que fue el barrio donde, recordemos, tuvimos nuestro primer caso reportado de origen fuera del departamento. Según Andrés Cuervo, jefe de los programas de ETV de la Unidad de Salud, por el momento no se le solicitará a la comunidad el lavado de sus paredes o andenes. La idea es que la diferencia entre la primera y la segunda desinfección es que ya no le vamos a pedir a la población que realice una limpieza de los frentes de sus viviendas, porque la idea es que si barren se podría llegar a levantar polvo y si tenemos presencia del virus se pueden infectar. Entonces la desinfección va a estar basada en la aplicación de una solución de cloro al 1% en andenes y vías públicas de todo el municipio de Arauca. Iniciamos con la comuna número uno, nos vamos a demorar entre dos y tres días por comunes y pues la idea es contar que la población deje la vía despejada para que puedan pasar los camiones, el vacún y el carrotanque de 13 mil litros de disolución de cloro. Para poder realizar esta desinfección se han unido tres entidades del departamento de Arauca. Sí, es importante resaltar tres entidades, principalmente la gobernación de Arauca a través de la unidad de salud, la alcaldía de Arauca a través de su Secretaría de Salud y la empresa de Encerpa. El funcionario de la unidad administrativa especial de salud dio a conocer algunas recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. La primera, sin lugar a dudas la más efectiva, es el cumplimiento de la cuarentena y acatar el toque de queda. Hemos visto cómo la población en general está fuera de sus viviendas, realizando actividades que no están comprendidas dentro de las excepciones que plantean los decretos expedidos por la alcaldía. El otro es el lavado de manos una vez cada hora y el distanciamiento social. Esas son las principales normas que nos favorecen la prevención del contagio por COVID-19. Las desinfecciones se harán en todo el municipio de Arauca con los diferentes vehículos de la alcaldía y la unidad de salud. Se va a hacer en todo el municipio de Arauca, sí señor. Nos vamos a demorar aproximadamente dos semanas realizando este proceso. Durante el lunes y martes se hará la desinfección a los barrios aledaños donde se encuentran los trabajadores de la empresa petrolera aislados.